¡Suscríbete! Un monstruo, Cruz. Un monstruo. La primera mujer sin cabeza aparece de este lado del río. El 28 aparece la segunda mujer. En el circuito de motocross aparece la tercera mujer. Nos van a matar a todas, Cruz. De poquitito. Hay un recorrido, un patrón que se repite. Y ese patrón es lo que vos llamas el monstruo. Son tres montañas. Tres armas. Muere. Monstruo. Muere. Muere. Muere.